José Aguilar ha sido abogado de Coreinsa y ha sido abogado de la Universidad San Pedro y José Aguilar sabía en octubre del 2005 que ese terreno estaba en remate, entonces si el terreno estaba en remate en cerca de 190 y tantos mil dólares debió avisar para que la universidad lo compre en ese precio y no en 450 mil y tanto de dólares, ¿correcto? entonces aquí está la responsabilidad, ¿no es cierto? esos son los pecados mortales, un suelto programador, pero yo voy a decir que es totalmente absurdo, pero usted en este proceso, espera, ahí voy, totalmente absurdo, porque en el expediente administrativo que tiene el rector y que se niega a otorgarme, en el expediente administrativo que se niega el rector y que se niega a otorgarme, a pesar de dos cartas notariales, cuyas copias les entrego, a pesar de dos cartas notariales que le he dado, para que me entregue para hacer mi defensa, no lo hace, se precisa lo siguiente, ¿qué dice ahí? primero que el terreno no estaba en remate, ¿por qué? porque con fecha 28 de junio del 2004, cuyo copia de entrego, fue suspendido el remate, 28 de junio del 2004, ¿cuándo se compra el terreno? octubre 2005, el propio asesor legal de la universidad privada San Pedro, el asesor legal, quien estaba en mi contra, con fecha 6 de noviembre de 2007, 6 de noviembre de 2007, asesor legal, se dirige al auditor general, el mocerrano, te voy a dar las copias, te voy a dar todo, asesor legal, ¿qué dice él? ahora te lo voy a leer, mejor, lo voy a leer, ¿qué dice el asesor legal? aparte de otros, otras cosas, esta es una parte, ¿qué dice en el punto 4? asimismo de los antecedentes del expediente 2011-44, tramitado ante el segundo juzgado civil, y aceptó una causa que lo asesor legal, pero aquí se lo centraron, ahora bien, frente a las premisas previamente comentadas, conviene que analizar ¿por qué la universidad no recurrió a la vía judicial para participar en el remate de dos inmuebles mencionados y de esta manera no recurrir a la compra directa por un mayor precio? dice el asesor, al respecto debemos considerar que esto no ocurrió por la razón de que el remate en tercera convocatoria fue suspendido por resolución del juzgado de 28 de junio de 2004, es decir, un año y tres meses después antes de la compra por la universidad que ocurrió el 20 de octubre de 2005, por lo que a falta de convocatoria judicial menos pudo efectuarse remate, como tampoco pudo generar la oportunidad de la universidad para participar en dicho acto y adquirir un número adjudicado, eso es en cuanto al hecho y lo descarto totalmente yo me sigo